¿Cuancho? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gente, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le andan? Buenas tardes, buenas noches. Todos juntos. Vamos a cerrar ahí porque si no siempre está la discusión. Buen día también, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Hay algún amanecido? Mirá, en realidad por streaming nos ven en distintos puntos del planeta, vale decir, ¿eh? Salvo que algún ponja esté enojado en este momento porque no nos saludamos. O algún amanecido. Saludos del otro lado del mundo. Dígalo en japonés, por favor. Suenaba doloroso. Así es. Pasaba Greta Van Flit, los hijos de Zeppelin, tenemos los hijos de la planta. Muy bien. Qué honor, qué hermosa presentación. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Hoy también con mucha manija venir de compartir información. Se está ocupando la gente. Se está ocupando la gente. De hecho, queremos agradecer a toda la gente que nos hace el aguante. Emprendedores, grows, por ejemplo, no sé, Alfajores, Las Gatas, un montón de grows de la ciudad, de Pico, de Castex, de Hacha. Están difundiendo. Alfajores de las Gatas, Alfajores de Sarraceno, Jerez y Sol de Don Longeo. Buenísimo. Nongeños. Sí, muy bueno. Y a todo el grupo alquimista de la provincia. Bien. Toda la gente cultiveta. Se están ocupando, compartiendo publicidad de las visualizaciones de los chicos. Se dispararon. La Venenosa 420 también. Grande la Venenosa. Un abrazo grande para ella. Sí, sí. Claro que sí. Saludos de rigor, obviamente. Saludos de rigor. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Muchachos, doble temática para hoy. Hacer un picadito de lo nuevo. Doble temática. Primero una para retomar el tema del... Así es. Como es de la radio anterior. Las cuestiones legales. Sí que arrancamos haciendo una línea del tiempo de toda la historia del cannabis hasta llegar a las copas canábicas que nos había quedado pendientes. Bien. Sin embargo, queríamos comenzar y destacar uno un dato actual con respecto al cannabis y todo lo que se va desarrollando. Motivo también para festejar. Bien. Y resultado de tanta lucha y escucha, ¿no? Vamos. El Senado dio media sanción al proyecto de desarrollo de la industria del cannabis medicinal y cáñamo industrial. ¿Los objetivos, Juancho? Entre los objetivos de la norma se pretende establecer un marco legal que autorice a través de un esquema regulatorio las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis y de sus derivados con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica. Bien, ahí festejamos esto. Sí, es muy completo, la verdad. Es muy completo, sí, eso entre varias, bueno, también entra en organismos de regulación como la Aricame, como el Inase, la Cámara de Emprendedores Cannabis, que también está dando un gran apoyo a toda la iniciativa, así que sin duda alguna es un gran motivo para celebrar y festejar, no solamente en la comunidad canega, sino que en la comunidad entera. En general, en general, en general, y vienen por esto peleando y luchando hace tiempo, incluso hoy teniendo la posibilidad de estar desde adentro, ¿no? Sí, exacto, sí, tal cual. Así que bueno, festejamos eso, ya ampliaremos. Eso como noticia actual, digamos, de lo que es el cannabis. La picadita. La picadita. De la columna. Que ya vamos a seguir hablando, obviamente, porque ladrillo a ladrillo. Se viene la otra parte también, la otra media sanción, sanción completa. Cuestión que se frenó mucho por esto de la pandemia, ¿no? Porque venía agilizándose y se clavó, así que bueno. Por cuestiones de pandemia, por cuestiones de otro gobierno y intereses y demás, por suerte se sigue avanzando, a pesar de todo eso, la onda verde sigue avanzando y sigue avanzando y, como siempre decimos, es motivo para festejar. Bien, buenísimo. Vamos con la otra parte, entonces, expliquémosle a la gente qué son las copas canábicas. Bueno, muy buena pregunta y hay para charlar de todo un poquito. Así como el cannabis tiene miles de usos, de recursos y de formas de ser utilizado dentro de lo que es el ambiente canábico, también se realiza lo que son las catas o las copas canábicas, que van, digamos, de la mano. ¿Qué es una copa canábica, Juarma? Yo tengo acá algunos detalles de cuándo surgió la primera, cómo se fue dando y por qué. Pero, ¿qué es? ¿Qué es una copa canábica? Muchas gracias por la introducción. Una copa canábica, una copa cata canábica es un evento organizado por la comunidad canábica, en donde se elige, aparte de que se hace con el fin de disfrutar de todos los placeres sensoriales que otorga la planta, también se elige la mejor flor, la mejor flor del año o del semestre de la cosecha. Hay diferentes categorías en donde hay cientos de muestras, cientos de muestras, de hecho acá en Argentina se hacen copas canábicas, hay una copa muy importante como la copa del mar, la copa del plata también que a nivel latinoamérica, copas muy grosas a nivel, hay competidores y cultivetas que vienen y cultivan durante meses, 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 solamente para presentar algo decente en una copa. Dentro de la copa lo que se ve es, aparte de juegos, por ejemplo, no sé quién rola el porro más rápido, Formas prolijo, Formas prolijo, Bien, la cuestión artística de rolar. Exacto, también hay cuestiones gastronómicas donde gente también va aportando de ese lado, Merchandising, me imagino, se ha armado un evento. Es un evento, si todo, con una hermosa estructura, se generan cosas muy lindas, muy lindas. Bien. Bueno, hay diferentes categorías en donde el cultivador o la cultivadora se puede anotar, como, por ejemplo, categoría para la mejor índica, la mejor sativa, el mejor híbrido, la mejor autofloreciente, si es de interior o de exterior, el cogollo. Bien. También hay categorías para extracciones, como por ejemplo, Rossin, VHO, KIF, QW, VHash, hay cientos de extracciones y para todas hay premio. ¿Esto es libre? Consulto por una cuestión de no conocer la información. O sea, no es libre, por ejemplo, si hay un cultivador. Sí. Juan, Facu, Juan, cualquier persona quiere participar. ¿Puede hacerlo o es por un sector reducido? Puede tener sus, ¿cómo sería? Sus reglas, sus condiciones para quien va a participar de la competencia o va a ir simplemente para degustar, para conocer. Está bien. Gente que va a competir y gente que va a conocer. Bien, pregunto esto por una cuestión de que estuve mirando un par de videos hace un tiempo y llegaban estas posturas antagónicas de que algunos festejan y dan el bienvenido a estas copas y otros dicen que es para un grupo selecto de cultivadores, que más o menos siempre son los mismos. Lo que pasa en todo aspecto. ¿Cuál es la óptica que tienen ustedes? En lo personal creo que el marco de la ilegalidad como que cierra muchas puertas. Bien. Entonces, al ser algo ilegal, no se puede dar como una invitación a todo el mundo. Ni la difusión que por ahí estaría bueno tener. Bien. Sin embargo, las copas se siguen haciendo hace 30 años. De hecho, hace 30 años fue en Amsterdam la primera copa. Bien. Acá a nivel argentino hace 20 años se hizo la primera también. O sea que no es algo nuevo de lo que estamos hablando. Pero bueno, imaginémonos el contexto. En un galpón, 300, 400, 500 personas, todas jugando por, en un nuevo, comiendo, banditas. O sea, en parte maravilloso, pero en parte sigue siendo ilegal. Por eso quizá que alguna que otra vez ha sido reducido las invitaciones o la cantidad de público para participar. Bien, perfecto. Pero por lo general son abiertas, tiene que llevar una cantidad mínima de gramos de flores, de cogollos, de lo que vaya a presentar, ya sea la extracción o cogollos. Bien. Y algunas veces cobran una entrada donde, bueno, dentro de esa entrada hay alguna comida, alguna bebida o demás. Comida sobre todo. Comida sobre todo. Comida, bebidas, macerado. Bien. Los tipos de cosas que rondan la planta, comestibles. Lo imagino un evento a corto plazo, un mega evento, ¿no? Es un mega evento. Me resulta muy interesante porque si bien son selectas las personas que van a participar, también son selectas la materia prima, la flor que van a llevar para mostrar. Y ahí es en donde realmente nos toca, creo, a los cultivadores por el tema de que, primero, ¿cómo se evalúa? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? ¿Qué parámetros se toman? ¿Cuáles son los parámetros? Y ahí hay de todo un poquito. Si bien creo que el fin primero de hacer una copa canábica es la juntada, es poder realizar entre todos, digamos, ese evento. Y, pero, bueno, si bien es una cata, como cualquier otro insumo que puede ser, ya sea el café o el vino, que se le parece mucho a la cata, que tiene que ver con el gusto, con el sabor, con el olfato, con la textura del cogollo, de la flor, del cannabis, la manicura, si tiene restos de hojitas, si está la flor entera, si está limpio. Bueno, ahí escuché ruido de tijeritas y de manicura. Ya están pelando la tijera los muchachos. Si el aje está temprano, si está temprano. Guarda esa tijera, señor Santiago Díaz. Parecía como una cata de vino. Se cata también siempre el cogollo, se toma, ¿no? No sé, se huele, se huele de apagado, se cata de apagado el toro. ¿Eso faltivo? Sí, para ver si el gusto coincide con el aroma, etcétera. Luego, se reparte prendido también. No sé si hay algún otro detalle que se tenga en cuenta. Sí, también se toman algunos que otros, por ejemplo, el detalle de que el cogollo no tenga semillas, que sea un cogollo pulcro, no tenga presencia de hongos ni alguna plaga. ¿Van al detalle máximo? Sí, es al detalle, entonces, nada, para el cultivista que por ahí es un poco meticuloso con su cultivo y sabe que tiene una rica flor, la preparación para una copa es con una planificación de meses, mínimo seis meses de laburo previos, quizás más, quizás más para llevar una flor con quizás un poco más de tiempo de curado, que es donde la calidad también aumenta. A mayor cantidad de tiempo de curado, la calidad del cogollo va aumentando. Se resaltan todos los aromas. En todos sus aspectos. Terpeno, flavono, y todas las características organolépticas de la planta están ahí resaltando. Y nada, en una copa es lo que todos esos aromas y sabores están jugando ahí. Nos salta una sonrisa a todos en este momento. Sí, sí, sí. Creo que esa es la parte más difícil también. Si sos muy manija, ¿cuánto la vas a dejar curar a la flor? Claro, y me imagino también los jurados, ¿no? Después del segundo, tercero. El tema de los jurados es un punto interesante de ver porque, a ver, hay que mantener la conciencia al momento de elegir. Para algunas personas es muy serio esto. Está bien que claramente siempre se termina hablando de, o sea, es porro, ¿no? Nada más y nada menos. Sí, sí. Pero hay gente que se lo toma muy, muy serio. En cuanto a los jueces, están en constante cumple y tienen que tener la capacidad suficiente para mantenerse consciente porque incluso algunas veces también se analiza cómo pega o, che, ahí qué efecto ahí próximo se siente o se percibe. Y eso también por ahí se comparte. Bárbaro. Genial, y por ejemplo, tener, digamos, bien, poder hacer un paréntesis entre cogollo y cogollo y no confundir los aromas y eso que se utiliza el café, el café para poder cortar entre una cata y la otra. Bien. Se huele el café para cortar ahí con cualquier otro aroma. Automáticamente, sí, el café corta con el aroma del cogollo y se puede seguir degustando si se quiere. Y lo que se fuma son microdosis, microdosis con la idea de ver cómo reacciona el cuerpo desde ahí y no quedarnos cabos antes de terminar la cata. No es que se prende uno y se deja girar, sino que van puntualmente a profesionales los muchachos. Claro. Bueno, el fin general de una copa, de una cata es que la comunidad entera se reúne, la comunidad entera tiene muchas cosas para aportar y es ahí donde surgen intercambios de información, intercambios de semillas, intercambios de esqueje, que yo hago esto, que vos haces aquello. Que eso es algo muy fuerte en la comunidad en general. En la comunidad en general. Compartir. Exactamente. Que no pasa en muchos lugares, ¿no? Siempre hay un interés por detrás. En este caso la comunidad canábica queda afuera y es compartir la información, difundir y si hay algo bueno, que sea algo bueno para todos. Sí, sí. Casi inevitablemente se comparte cuando vos ya conoces tus cepas y querés que otros prueben lo que hiciste con tanto amor. Entonces las cepas empiezan a girar y de repente puedo ofrecer las mías, así como me pueden llegar cepas que no conozco y que quisiera tener o no y van llegando y se pueden probar. Entonces es muy rico lo que se genera en cuanto a intercambio ahí adentro y contactos que quedan para hacer... Eso creo yo que habla mucho de la gente, ¿no? Que está activa dentro de la comunidad. Que en otros casos, vuelvo a lo mismo, no te regalan nada. Nadie te va a dar algo para que a vos te vaya mejor. En este caso la comunidad canábica es muy diferente y siempre están compartiendo. Incluso en las publicaciones que yo veo, las recomendaciones, si falta algo salta uno, yo lo tengo. No falta la generosidad. No, no. Y eso es para festejar al menos desde mi óptica. Sin duda. Voy a ver si... Me están convenciendo igual, ¿eh? En cualquier momento voy a ver si me... Bueno. Es más, estoy... Obviamente, escucho atentamente. Me voy a transformar en un sommelier canábico en una de estas cosas. Bueno, iniciémoslo. De hecho, en Chile hay gente que se dedica... A ver, ¿a qué te dedicas? Soy catador de panáquiles. Una profesión. Es una profesión. Como el catador de vinos, como el enólogo, como el catador de café y demás. Bien, bueno. Y no creo que estemos muy lejos de una copa catapampiana o del centro del país. La manija está. Es cuestión de jugar un tetris con el tema de la organización y ver qué sale. Materia prima y cada maravilla dando vuelta. Me imagino. La calidad está sin dudas. Se viene el Pampa Canabis. El Pampa Canabis. Claro que sí. Seremos parte. Orgullosos. Vamos. De todo esto. Muy bien. Muchachos, ¿algo más para la copa? No sé cómo estamos de tiempo. Ya nos quedan cinco minutitos. Por ahí, para resaltar y nombrar algunas de las variedades que ha sido ganadora. De hecho, en la primer copa canábica que realizó el editor de la revista Heinz Times. No sé si lo pronuncié bien. High Times. Puede ser. En 1988 tenían que ver, en ese momento había un auge de cogollos dando vuelta de plantas y de variedades realmente muy llamativas y necesitaban saber cuál era la más elegida por todos. Así que se generó, se hizo, se realizó ese evento, esa copa canábica, en la cual salió Primera ganadora, una skunk, una genética skunk, híbrida, con prevalencia sativa. Eso quiere decir un par de cosas. Hay que tener en cuenta algunos detalles ahí, las principales variaciones entre el cannabis. Bien. ¿Algún aporte, Juancho, que se puede hacer entre una genética, por ejemplo, más sativa, más índica, una híbrida? Por ahí, las principales diferencias en cuanto a características de una planta índica y característica de una planta sativa es la altura que toma, las sativas, por lo general, son plantas más altas, más grandes, las índicas, en cambio, son más pequeñas, más robustas, más estilo arbusto. Estilo arbusto. El porqué de estas características es de dónde son nativas. Por lo general, las plantas con características índicas son nativas de lugares en donde el clima es seco, es frío, por eso las características del cogollo, un cogollo denso, más bien petizo, gordo, duro, lleno de resina, incluso los tricomas también cambian, los tricomas son más petizos y los tricomas se ve como si fuese un honguito, a la vista fuese un honguito y la parte de la cabeza del honguito también más grande, en cambio las plantas con características sativas, el cogollo es más aireado, ¿por qué? porque son nativas de lugares donde hace mucho calor, en edad de alta también, entonces la planta en su proceso de adaptación se desarrolla con esas características, más alargada, más alta, con una estructura diferente. Exacto. Vemos imágenes en vorterixsantarosa.com Ya los expertos que están del otro lado con una velocidad terrible. Increíble, increíble. Se puede ver ahí la sativa más larga, más aireada, si se quiere, con algunas burbujas, algunos espacios sin flor. Para el aire, para... Claro, para airearse más, ¿no? No necesitan mantener tanto la humedad ahí como si fuera una índica en el frío. Muy bien, contribuimos a la primera clase de sobrevivir canódico. Ahí vemos la diferencia entre las hojas también, muy bien Darío, ahí... Increíble, increíble la data ahí. Conoce de la tematífera. El doctor. El doctor. El licenciado. Licenciado. Dígame, licenciado. Bueno, excelente. Excelente, excelente la info esa. Creo que metimos otra muy buena columna. Pero sin dudas. El tiempo lamentablemente nos apremia. Tenemos el Instagram de los chicos ahí, alquimistas pompeanos, que lo han actualizado, le van metiendo. Por supuesto, ya que lo iban a mostrar ahí, dijimos, nos tenemos que actualizar, poner al día también. Todas las cosechas pompeanos, lo que se ve ahí. Síganlos en arroba alquimistas pompeanos. Así es. Toma la data, toda la información. De hecho, lo que se comparte también en el aire de Cero Alas. Así es. Está allí. Y podés, obviamente, asesorarte con tanto... Consultas a los muchachos. Exactamente. Y bancamos esta de la Copa Pampeana, ¿eh? Bancamos. Pronto, pronto. Queremos ser partidos. La noticia pronto va a aparecer en algún lado. En un futuro no muy lejano. Vamos. Que bueno, de hecho, deben estar manijeando la gente a la cual le tenemos que mandar saludo, que por un lado es el grupo de alquimistas que nos está escuchando y haciendo el aguante. Muy bien. Bueno, Alfajores Las Gatas, la venenosa 420 que está ahí del otro lado, yo lo sé. Alfajores de Sarraceno y Don Longevo, que están muy atentos, ellos siempre nos felicitan y están ahí del otro lado haciendo el aguante. Bueno, dicho lo dicho, hecho lo hecho. Concluimos una nueva columna verde, muchachos, un millón de gracias. Muchas gracias por el espacio. Nuevamente nos vemos el martes. Nos vemos el martes que viene con más data. Veremos qué sale. Están las preguntas para la gente si quiere aportar en el Instagram de alquimistas. Sí, ahí en el Instagram de alquimistas, ahí la gente está haciendo su laburo. ¿Qué tema se puede tocar? Pueden aportar. De una, de una. Por lo general, la próxima estamos entre gastronomía y canales y animales, así que ahí estamos armando algo y viendo algo va a salir. Algo va a salir. Ahí está el señor Lucas Clemente. También presente, hinchando las pelotas. Siempre está. Muchachos, un millón de gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos vemos el martes.